y que la terminal es para dar servicio a Arasur, también lo es. Pero tengo que decir aquí que Arasur es propiedad de la empresa Araba Logística S.A. y como ha dicho usted, el 88% del capital de esa empresa es privado. El 88% es privado. Y en concreto, la mitad de ese capital privado pertenece a Merlín Parques Logísticos S.A., que es una empresa radicada en Barcelona, filial de una socimi madrileña. Para quien no sepa lo que es una socimi, es una sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria que tributa el impuesto de sociedades al 0% y que cuenta con un 95% de bonificación en impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Es decir, estamos dedicando dinero público a comprar unos terrenos, a cambiar los usos del suelo y a construir una infraestructura que solo va a revitalizar a una empresa privada, no a una comarca ni a una zona, a una empresa privada, que además no paga impuestos. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está el interés público? ¿Cuál es la rentabilidad económica, se lo vuelvo a decir, para la ciudadanía vasca de esta inversión que se está haciendo con dinero público? Se están dedicando recursos públicos a tratar de reflotar una empresa privada que tiene una deuda de más de 50 millones de euros, que nunca, jamás, ha tenido beneficios, ni siquiera antes de la crisis, y cuyo volumen de ventas ha caído un 24% entre 2014 y 2015. Pero bien, supongamos que esta terminal sirviera para revitalizar la decaída actividad de Arasur, que no factura más de 2 millones al año, y tiene una deuda, como digo, de 50 millones de euros. ¿Han cuantificado, en el Gobierno vasco, vuelvo a repetir, el impacto económico que tendría la nueva terminal en las cuentas de esta empresa? ¿Existe ese estudio antes de abordar ese convenio por parte de las instituciones? En resumen, ¿le parece una buena gestión dilapidar el dinero público para ayudar a enjugar las pérdidas de una sociedad privada que ni tiene beneficios, ni paga impuestos, aun a sabiendas de que es económicamente inviable esa empresa? Muchas gracias.